Mira, iba circulando y me he dicho oye, les voy a hacer un vídeo y les voy a explicar una técnica que utilizaba una profesora mía cuando di programación neurolingüística PNL yo hice programación neurolingüística con la increíble maestra Ana Flores y no puedo olvidar nunca la técnica de presencia que nos regaló a toda la clase y es una técnica de presencia que a mí me parece muy interesante ¿Por qué? porque yo siempre os estoy hablando de que una de las cosas fundamentales en el examen es estar presente ¿Vale? Entonces, ¿qué os puedo explicar yo sobre esta técnica de presencia? Pues os voy a explicar lo que hace a ella y ella dice que es una persona que no para que está siempre de arriba para abajo que es un culo de mal asiento y una oradora increíble pero que es un bichete va para todos los lados y circula por la ciudad de Barcelona en su moto ¿Vale? ¿Y qué es lo que dice? Que tengo tantas cosas en la cabeza que me exijo a mí misma estar muy pendiente de lo que me pueda encontrar por la carretera y necesito en estos momentos estar muy presente a lo que está sucediendo no puedo estar pensando en cosas que han pasado y estar preocupada ni puedo estar angustiada por cosas que pasarán que tal vez ni siquiera pasen ¿Vale? os voy a explicar su técnica de presente y me parece increíble es un ejercicio que lo puedes hacer ante cualquier circunstancia y en cualquier momento ¿Y cuál es esa técnica de presente? Mirad ella lo basa todo en en back back es V A K y es darle presencia a lo visual V a lo auditivo A y a lo kinestésico de sensación de sentir así que vamos a poner acento a lo que estamos viendo oyendo y sintiendo por ejemplo con el tacto con las manos en el volante por ejemplo ¿Vale? Esta técnica de presencia esta técnica que utiliza lo visual lo auditivo y lo kinestésico lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos en voz alta a decir cinco cosas que estemos viendo vamos a ver es decir cinco cosas que estemos oyendo y cinco cosas que estemos sintiendo ¿De acuerdo? Una vez que digamos esas cinco cinco y cinco cosas vamos a rebajar el número a cuatro y diremos cuatro cosas que vemos cuatro cosas que oímos y cuatro cosas que sentimos sentimos se pueden repetir se pueden repetir pero no porque las repita sino porque las sigo viendo las sigo oyendo o las sigo sintiendo después de nombrarlo cuatro veces de forma consciente en voz alta vamos a hacerlo tres veces luego dos veces y finalizaremos con una vez una vez y una vez algo que veo algo que oigo y algo que siento lo voy a intentar hacer de forma muy consciente no voy a decir nada que haya visto ni nada que oiré voy a fijarme en cinco cosas que estoy viendo voy a fijarme voy a oír mejor dicho cinco cosas que estoy oyendo y voy a sentir cinco cosas que estoy sintiendo vale vamos a empezar con el ejercicio veo una señal de estacionamiento veo una señal de prohibido girar a la izquierda veo un vehículo negro Renault Scenic veo la máquina de limpiar las calles y veo un taxi Tesla en sentido contrario cinco cosas que he visto cinco cosas que oigo oigo mi voz mientras digo cosas que oigo oigo el sonido del motor lo estoy oyendo oigo el sonido del resto de vehículos por la calle oigo como mis manos rozan el volante lo oigo oigo incluso y lo esfuerzo mis pies tocando los pedales oigo oigo ahora mismo oís lo oís o no el ruido del llavero del coche que tiene un cascabelito y ya está vamos con cinco cosas que sentimos que sentimos siento el volante en mis manos siento la presión del pedal de freno en mi pie derecho siento mi espalda apoyada en el respaldo como siento mis piernas apoyadas en la banqueta y siento ahora mismo mi mano acariciar mi barbilla habéis visto cinco cosas que vemos cinco cosas que oímos y cinco cosas que sentimos hagámoslo ahora cuatro veces cuatro cosas que veo cuatro cosas que siento cuatro cosas que oigo y cuatro cosas que siento y cuando digamos esas cuatro digámoslo tres veces pero conscientes muy conscientes de que estoy viendo de que estoy oyendo y de que estoy sintiendo luego tres veces luego dos veces y luego una vez veo el final del túnel ¡ah! que bueno esto oigo el sonido del motor y estoy ahí y siento mis manos en él volando y ya habremos un ejercicio que nos ha hecho estar presentes en lo que está sucediendo ya tenemos ahora mismo una inclinación a la presencia que no se preocupa de lo que ha pasado y no se angustia por lo que pasará doy las gracias a Ana Flores por enseñarme esta técnica la cual utilizo muchas veces como iniciación a mi herramienta que es quego quego es la pregunta que tengo y fijaros quego no deja de ser presencia porque en el que tengo te puedo decir que tengo cosas que veo el coche delante mío cosas que oigo el viento como roza por ejemplo el espejo retrovisor y siento mi espalda en el respaldo así que quego es como la continuación natural de este ejercicio de presencia back de estar aquí muy bien espero que te haya servido esta herramienta espero que te guste esta técnica y pues hasta la próxima nos vemos si venga adiós veo un vehículo que me adelanta oigo la música no, no oigo la música no oigo nada de música a ver las cosas y las cosas demasiado oigo la música y siento mis manos en el volante y siento el sol que da en mi mano estoy presente estoy en lo que sucede y eso me da una información tan valiosa que seguro que me va genial en mis prácticas en el examen y luego cuando conduzca de la noche me da una información que me va a dar a la noche que me va a dar